Buen provecho ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en el centro de Toluca Y hoy vamos a probar los elotes, esquites Inclusive me acaban de mencionar Que hay toritos con maíz, con esquites ¿Qué pedo con esas chingaderas? Bueno pues vamos a probarlos A ver qué tal están ¡Jálele carnal! Amigos si quieren que les mande un saludo en un próximo video Suscríbanse al canal de mi amigo Edward López Que está subiendo contenido Por cierto te ayuda a llenar el álbum del mundial Así es que comenten que van de parte mía Y suscríbanse a su canal Yo voy a pegar este restaurador de Gales El número 20 Esquífer Móvil Buenas tardes señor ¿Qué tiene? Un elote preparado, tamales de elote, unos esquites, unos doriesquites Doriesquites ¿Y estos qué es? ¿Estos qué son? Le abrimos el dorito y le ponemos esquites Le ponemos queso amarillo, queso molido, mayonesa, picante, limón y valentina A ver prepárenme, yo ya probé los elotes, los esquites Pero me llamó mucho la atención los doriesquites ¿Qué es lo que le pone? Vamos a ver qué tanto le pone Claro que sí, lo abrimos ¿Quién se inventó esto? Pues eso se habían visto por allá por la frontera Ah sí Pero aquí no los prepararon por torreón Oh ya ¿Puede ser el esquite hervido o puede ser guisado? En este caso es guisado Los esquites, mayonesas, doriesquites O tostiesquites O tostiesquites O conchetos Ah también conchetos, vean Nada más ¿Y esto qué es? Es una pasta de un queso para preparar elote enchilado, joven ¿Quiere que le pongamos también? Un poquito Vean güey, qué tanto le ponen Doriesquites ¿Si limoncito? Sí ¿Cómo se vuelve? Eso es todo Eso es todo Vamos a probarlos Por primera vez estoy probando los doriesquites Nada más que hay que tener cuidado porque cheque nada más Buen provecho Un sabor medio raro Pero están saborosos Están ricos ¿Cuánto le debo? Sí ¿Cuánto le debo? Sí ¿Cuánto le debo? ¿Va? Sí ¿Cuánto le debo? Sí Hola, buenas tardes ¿Qué tal están los esquites? Muy buenos ¿Los elotes? Sí Amigos Hoy voy a probar aquí los esquites Se ven muy ricos, muy sabrosos ¿Me prepara unos por favor? Sí ¿Majorada, qué salió? Chile Un chile, ya me alburió Bueno, picante Eso sí Ya después lo bueno es que reconoció 기본 constitucion Un clave Eres Un clave Un clave Incluye Un clave Un clave Doctor Lo De De Foros Tendol muy buenos muy buenos, están jugositos ricos y así saladitos por el limón y la mayonesa, el quesito que le da el toque final, están muy sabrosos amigos, venden aquí al puestecito a consumir sus esquites hola buenas tardes se ven sabrosos sus esquites pero yo quiero un elote que tal están cuál me recomiendan, esquites o elote un elote, pero el elote quiero que me lo prepares con limoncito y sal, el más pequeño que encuentres, pero que esté tiernito mire este está bien, está bien dame en hojita me gustaría que me lo digas en hojita es lo nuevo, ¿no? está más sabroso me lo van a dar en hojita en la misma hojita donde viene el maíz o sea, el elote o sea, la mazorca ya cuando está seca, ¿no? sí, sí está abierto limoncito y sal nada más, ¿verdad? y limoncito y sal si ustedes no han probado un elote con limoncito y sal están súper riquísimos pero también hay para gustos así es que ahorita yo me lo voy a chutar con limoncito y sal y hasta se me está haciendo agua a la boca el elote, un elote una esquita, una elote una esquita, una elote una esquita, una elote ¿y qué es? el elote un elote, una esquita un elote, una esquita dory esquites dory esquites mire caballero dory esquites y el chilito piquín chillito piquín, cuñázo el chilito piquín lo más importante es de polvito porque hay empasta verdad? si le dejalo un limoncito asi ay wey mira nada mas esta bien asi? no esta bien asi no quiero que se me poncen mis riñones si o no? con la tarp si o no? si señor vamos a probarlo lo dejo aqui venga se me acabo el queso voy a probar los esquites de este puesto va? super ay wey tiene chile? si algunas raditos me gusto mas el elote elote? pero esta super este limoncito y sal y chile perfecto carnales vengan a comprar aqui y bueno amigos hasta aqui el video de hoy espero que les haya gustado ya probamos los elotes los esquites todo lo que se conjugue con esquites amigos no olviden darle like a este video suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que lleguen las notificaciones en cuanto suba un video nuevo amigos nos vemos en el proximo video adios